Someday I will be sitting on a rainbow Somehow I will be bigger than the sun Bueno, Charly, un placer, ¿eh? Un placer, me debe estar acá. Un honor, totalmente. Bueno, contame usted Dreamland, al final se hizo realidad ese disco. Sí, la verdad que sí, para mí una alegría enorme, porque hace mucho que vengo laburando el disco, años te diría. Y bueno, el 2018 era el año para terminarlo y para finalmente sacarlo, así que hace muy poquito, no hace dos meses que está en la calle, en formato físico y bueno, en todas las plataformas digitales. A ver, ¿de dónde viene el disco en cuanto a las composiciones, el concepto? Mira, a mí me gustó, siempre me gustó mucho lo que es el rock melódico. El disco tiene la particularidad que está cantado en inglés, así que a veces es un poco inusual. Completamente en inglés. Sí, totalmente en inglés, claro. Y bueno, esto viene también de otros proyectos que tuve en el pasado que también estaban cantados en inglés, entonces me gusta mucho todo el palo de rock melódico, bandas que yo como Toto, como Jorni, ¿viste? Ese tipo de bandas me gustan muchísimo. Es un género muy definido. Exactamente, exactamente. Entonces siempre fui muy fan de eso. Y bueno, en un momento dije, bueno, me gustaría hacer algo propio, digamos, como así, como decirlo, como carácter de solista y bueno, empecé a laburar en el estudio, tranqui, ¿viste? Y bueno, en un momento siempre lo fui intercalando con otras cosas en el sentido de uno como músico trabajando en el estudio, con otros proyectos, todo, pero yo dije... Sí, sí, te invitan a tocar, te llaman para tocar con otros. Claro. Hay que laburar también. Totalmente. Y esto era una asignatura pendiente para mí. Entonces dije, bueno, este es el año que hay que sacar. En el proceso del disco también tuve el honor y la suerte de tener distintos invitados. Hay dos que son de lujo, ¿no? Para mí un honor gigante. Bueno, uno de ellos es que está invitado de Elias Clark, que es el bajista de Phil Collins, de Toto, de James Taylor, que la verdad que fue, que es un personaje total. Además es un tipo, un legendario, pero es un personaje total porque grabó. O sea, simplemente hablé con él, yo lo había conocido acá cuando vino con Toto y bueno, nos mandamos unos mails, grabó simplemente. Me dijo, mira, ahí tenés el track, ojalá te sirva, ¿viste? Y la verdad es que le olvidaron. Bueno, totalmente. De hecho hace poco él posteó una fotito, o sea, teniendo el disco en la mano, ¿viste? Entonces eso para mí, porque es un referente para mí. Es un apoyo. Yo creo que yo soy bajista también en gran parte por él, así que imaginate lo que es. Bueno, y después tipos como Michael Thompson, que es un guitarrista también, que trabajó con un montón de gente. Jorge Casas, que es el bajista de Gloria Estefan. O sea, gente que la verdad, las situaciones de grabación que se dieron para un artista under o un artista como emergente, así, fue cuando grabó Jorge Casas, grabó delante mío, yo digo, esto es una clase de... Debe ser bueno también, ¿eh? No regalan mucho. Vos no lo vas a decir, sos humilde, pero... Para mí, que se involucren de alguna manera en el proyecto, te digo, ya te digo, es un honor, es increíble. Gracias, Charlie. No, por favor, a vos un placer enorme estar. Igualmente. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!